Hace muchos años el piropo era... Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre la salud y el estado actual de una de las figuras más icónicas del cine y televisión de México. Silva Pinal, a sus 93 años, la primera actriz sigue siendo el pilar en la pintura mexicana. Pero en estos últimos meses su estado actual de salud ha generado mucha preocupación entre sus seguidores y también la prensa. Silva Pinal, conocida por su destacada carrera en el cine de oro mexicano y su inolvidable participación en el teatro y la televisión, ha enfrentado problemas de salud en los últimos años, desde complicaciones respiratorias hasta padecimientos propios de verano. Su bienestar ha sido un tema muy recurrente en los medios. En estas nuevas actualizaciones recientemente se dio a conocer que la actriz ha estado enfrentando nuevos retos relacionados con su salud. Fuentes muy cercanas a la familia han informado que Pinal ha tenido que disminuir significativamente sus actividades debido a su frágil físico. Aunque su espíritu sigue siendo fuerte, su familia, incluyendo su hija Silvia Pasquel y su nieta Estefany Salas, han estado muy pendientes de palabras de la familia. En entrevistas recientes, Silvia Pasquel ha mencionado que su madre se encuentra estable, pero delicada, y que el enfoque principal es garantizarle la tranquilidad y comodidad en esta etapa de su vida. También ha pedido respeto a la privacidad de la actriz, ya que desea mantener un ambiente de calma en su hogar. Muchos fanáticos de Silvia Pinal han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo, recordando los momentos icónicos de su carrera. Y agradeciendo su legado. La preocupación también es evidente, pero también el cariño y el respeto que su público siente por él. Silvia Pinal no solamente ha sido una leyenda del entretenimiento en México, sino también un símbolo de perseverancia y talento. Aunque su salud es frágil, su legado es incantable. Desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos que continúe rodeada de amor y cuidado. No olviden dejar en los comentarios sus recuerdos favoritos de Silvia Pinal y compartir este video para mantener viva su trayectoria. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a este tu canal Viral City.